Bueno, Lolita ya está aquí, ahora solo encomienate a San Luchito. ¡Ey, ey, señorita, señorita! Ay, yo le juro que no lo quise hacer, yo... No se asuste, señorita, tranquila, lo que sucede es que se le cayó el suéter allá por información y vengo corriendo detrás de usted. Usted sigue caminando rápido, ¿verdad? Gracias. No se preocupe, pero tenga más cuidado que no se le caigan las cosas. Sí, yo... No. 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 Es un angelito. Ay, gosh. Primera vez que duermo un baby. A la próxima, lo dormir se dolores, ¿eh? A la próxima, ¿yo? Ya. No, 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 caballero, usted está muy equivocado. Yo ya no estoy para criar nietos. Yo ya crié hijos, por un tiempo crié nietos, terminé de criar marido, pero mira, ve, me cansé. Ya no va más. Oiga, podrá estar cansada, pero no puede negarse el oficio de abuela, pues ya. Ya, la abuela. No, 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 yo sé que soy abuela, pero nada más de nombrecito, porque tampoco voy a ser abuela con ataduras, pues no voy a estar aquí metida en casa. Ah, parece que está buscando macho la abuela. Parece, no, tu instinto gringo no te traiciona, ya, yo también mi instinto longo también me dice que usted anda a echar la resbalosa con don Chepo, porque por ahí me llegaron los comentarios. ¿Es verdad eso? Es verdad. Ya. Mira, ese no es tu problema. Yo sabré qué hago con mi vida y con mi cuerpo. Es mi problema, a mí no me estás controlando. ¿Cómo? Yo no me estoy controlando, pero igual aquí el control también necesita el guagua y usted es la abuela, pues. Hacer la abuela. Ah, tiene que pasar tiempo con su abuela. Ya, 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 no, 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 ya entendí, ya entendí. Ustedes están tratando de decir que como yo soy abuela, entonces yo tengo que lavar, planchar, cocinar, estar aquí de perol, pero no, señores, eso se acabó. Es que, ¿saben qué? Si mi amiga Celestina estuviera aquí, ella me apoyara. Ven, ahí está. Ñaña, ven acá. Aquí estoy, Ñaña. Sí o no, que tú me apoyas. Bueno, te apoyaba tiempo pasado, porque ahora con eso de don Chepo, que yo no estoy de acuerdo, Ñaña, porque tú desde que te hiciste ese cambio extremo, Ñaña, tú andas grilla. Ve. Toma, toma duro. Aquí se dice ve si juez. Ve. Sí juez. Sí juez. Y mueve la mano. Ah, muevo la mano. Sí, Ñaña. Ve si juez. Ve si juez. Perdóname, Ñaña, pero yo tengo que ser bien sincera contigo y ese hombre no es para ti. Ñaña, yo también soy sisera contigo y es un vacilón nada más. Pero, Ñaña, no, 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 no te conviene. Ese hombre no es para ti. Y sabes que me voy de viaje ahorita, por eso no te puedo hablar. No, no, no seas malita, no me dejes sola, justamente ahorita que necesito tus consejos, no te vayas. Oye, María Celestina, ¿se va de viaje para dónde? Me voy a la sierra con los niños. Coincidencia, nosotros también nos estamos yendo a la sierra, hoy tenemos un vuelo. ¿En serio? Ay, entonces me pueden ayudar con Angie y Junior. ¿De una? My gosh, no, 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 yo me quedaba en tierra firme. Ese Junior puede ser un demonio de la IRA. Flojo, flojo. Oye, Ñañita, ¿y qué te parece si mejor le dedicas a tu amiga el tiempo que te queda aquí en la tierra? Por favor, Ñaña, necesito hablar contigo. Ñaña, ni que me fuera a morir. Pero bueno, te repito, ese hombre no te conviene. Ay, qué necia. No sé si me convenga o no, pero lo único que sé es que es mi salvación. Será tu perdición. Oh, perdón, tecla, le quiero decir una cosita. La mujer de un mafioso se convierte en su cómplice, cómplice de sus fechorías. Oye, entrando en razón, vea, don gringo. Ojo, ojo al pache, doña Dolores, usted que muestra de hambre. Bata al suelo. Si llega acá en Rincana, ¿dónde se va a caer con el chico? O se queda abajo en la ruina usted. Entra en razón, vea. Sí, puede ser, pero como que las cosas prohibidas a uno le... Uy, no, ¿qué dije yo? Ñaña, Ñaña, te desconozco, pero ahorita estoy de apuro y no puedo hablar contigo. ¿Sabes qué? Me echas un ojito en la casa y piénsalo bien, ¿ah? Porque a lo que regrese yo hablo contigo, piénsalo bien. Uy, Dios mío. Oye, ve gringo loco. ¿Ya está a mí? Se han vuelto media brinquilla las Dolores, ¿no? Ahora entienda quién salir, Lolita. Va a estar trayendo una mineral. ¿Por qué? No, no. ¡Ya, ya, 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 ya! Man, ya, ya sí, emplea. Oye, me quedó clarísima la llave, ¿sí? Pero tengo una duda. ¿Tú quieres entrenarme o quieres matarme? Uy, Ñita, es que me sentí emocionadísima y casi hasta te mato, ¿verdad? Sí. Es que tenía tiempo que no hacía esta llave y yo la llamo la coco. ¿La coco? Sí, hay otras personas que le dicen la llave del cocodrilo, pero no, mi hija más suave. No, 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 ya, 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 tranquila, tranquila. Lo bueno es que es efectiva la llave. Obvia, chiquito. Casi funciona, casi se me parte el brazo, mira, así, ¡ah! Muy bien, señorita Suá, muy buena llave de dragón, muy bien, barra para señorita Suá. Aunque faltó escuchar el C de brazo, pero bien. Así es. Gracias, loco. Y es más, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu pito? Ningún pito, señorita Suá. Vine a buscar a Trinimán. Vea, este, doña Dolores. Le queremos, bueno, le quiero formular una pregunta. Sí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, dime, dime. Don Chepo le dio agua de calzón, ¿verdad? Ay, qué asca algo. ¿Quién va a tomar agua de calzón? Ah, sí, se dice aquí, ñaí, tú solo... Oye, ve, cara de tuco. Aquel que toma agua de calzón por jarras eres tú. Y él también. Y yo no tomé nada. Ay, los dos, ya, 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 ya. Estar preocupados por esta relación. Sí, era simplemente una curiosidad que teníamos por preguntar. Mira, a ver, yo les voy a explicar más o menos. Cuente, 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 cuente. ¿Cómo es? Cuente. Tell us. Estar con Don Chepo. Ya. Es casi, casi igual que estar con José. No sé, yo como que me siento igual. Siento el mismo olor. El mismo cuerpo. Perdona que se debe la cara de asco. No, ok. Ah, Presidente. Ya no les cuento nada, cuento. Presidente, sirve a todos los que dicen. Sí, sí, pero no, esto termina de contar. No le interrumpa. Ya, después, después. Cuento, cuento. Ok, entonces tú crees que Trinity Mann, que es un superhéroe, entrena aquí. A ver, loco, si tú te das cuenta, esta escuela es de mujeres. Aquí los hombres no vienen a entrenar. O lo mismo que es de mujeres, señorita Suave. Por eso se me hizo raro ver al señor Luffer entrenando aquí. No sabía que entrenaba, baricón. ¿Cómo me dijiste? Baricón de baricón. Ah, baricón. Sí, 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 es que exactamente por eso estoy entrenando. Además que la delincuencia en la calle está terrible. Hay que estar en forma. Bueno, 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 miña Ea. ¿Cuál es la preguntadera que tú tienes con Trinity Mann? Habla, loco, de una vez. Oh, porque de pronto ustedes saben dónde está él. O sí, o no. Ya te voy a enseñar. ¿Sabes si me despide? Oh, ¿qué pasa, señorita Suave? Se puso nerviosa. No es mi amor, ni un poquito. Ojalá que siga yo al agarro bajando. Déjanos más. Dale suave, loco. Lo que pasa es que yo no confío en ratas como tú. Que andan de arriba para abajo con Don Chepo. Suavecita, ¿qué te pasa, por favor? Espírate, no. A ver, cálmate. No me estás enfrentando a mí, ya. Puede ser peligroso, cálmate. Pero relájate, relájate, Luis Fernández. Ya. Yo te voy a decir dónde está, pero si me ganas. Oh, me canso, ganso. Yo les voy a contar algo, pero no se lo van a decir a nadie. No, 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 mejor no les cuento. No, 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 no. Mejor no les cuento. Cuente, cuente, cuente. Please, please. Aquí mismo. Please, please. A ver. Uy, no está el bebé ahí, ojalá que no me entienda. Duerme, duerme. Duerme, chachita. A ver. Don Chepo. Es un toro. Por los cachos. No, el de los cachos eres tú. Ve, y tú también. Ya, ya, ya. Enough. Tecla. Esa relación es very, very dangerous. Y no solamente para usted, también. Para Chuchita. ¿Qué tiene que ver el bebé con todo esto? ¿Pero cómo que tiene que ver a doña Dolosa? Por Dios, pero, pero piensa. Pero explícame, pues, ¿qué tiene que ver? En la reunión de padre de familia, cuando tenga que ir ustedes en vez de los papás, los abuelitos. Claro. ¿Qué van a decir? Ahí está, pues, vino, ve, don Chepo y las... Mira, ve, cállate, cállate, ve, cállate. Ya, 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 está bien, ya, ya. Lo voy a pensar, lo voy a pensar, lo voy a meditar, si es verdad. O sea, no hay que tomar las cosas así a la ligera, hay que pensarlo, razonarlo, analizarlo, por sobre todas las cosas, es verdad. A ver, vamos a pensarlo, inhala, exhala, a ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tú, tú, te vienes conmigo. Voy. Oye, doña Dolores, pero no lo iba a pensar. ¿Sara? Sí, sí, yo lo iba a pensar, pero ya lo pensé rapidito en el camino. Vamos. Cuídate al bebé, por favor, que está llorando, recójanlo. Ustedes, no, no. Se quedan. Eso fue. No, 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 es con una mano nomás. Cuida el guagua, cuida el guagua. Ya, ya, ya. Grandfather, 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 grandfather. Con una mano. Ya, ya, yo, chichita. No, yo, ¿cómo qué? Ya, 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 no sé cuidar el pecho. Es simple. Disculpen, usted no ha visto a dos niños así chiquitos. Ay, por Dios. Usted no ha visto a dos niños chiquitos. Ay, por Dios, Dios mío. Usted no ha visto a dos niños así chiquitos. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo sabía que era mala idea eso del viaje. Ay, Celestina, por su seguridad, por favor, sit down. Y por su seguridad y la del avión es mejor que encuentren a los niños. Sorry, pero, pues, aquí, oiga, Celestina, pero como ustedes estaban los guaguas, pues. Es que lo que pasa es que me dormí un ratito y se desaparecieron. ¿Qué respuestas? Ay, don't you, ñañito. ¿Así son en tu tierra? No. Aquí nomás se dan estas anchas. Ay, por Dios, vea, tocar a buscar, o sea, ña, a usted, pues, compañero, yo estoy con Chochito, por favor. Yo prefiero tirarme del avión sin fracaitas. Junior, es un demonio. Hombre, por Dios, quién es tan dramático, ñañito. Esa es verdad. Tengo derecho a la defensa. Yo a la delantera. ¿Tú qué hablas? Tú estás inventando todo. Tú ni sabes, no tienes ni pruebas. Porque no tuve tiempo de grabar ni tomar fotos. Ah, pues no tienes fotos ni grabaste. Entonces es tu palabra contra mi palabra. Ahora, profesor, por favor, exijo que se me dé mi examen. Gracias. Qué amable eso. Aguanta. ¡Brother! ¿Qué? ¿Qué cree que está haciendo ella? No, no, no creo que estoy haciendo corrompida. Mire, señorita, señora, un buen fiscal no puede hacer eso. No trabaja de esa forma. No me importa. Así que en este momento usted queda descalificada. Bueno, me largo. No se ha creído. Me largo, no me importa. Permiso. Retírese, por favor. Permiso. Chao. Me largo. Quiero. ¿Qué ahora? Me estudió el examen. ¿Qué hago, profesor? Tiene toda mi respuesta ahí. Tranquilices, señora Luisa. A ver, acá tenemos otra prueba. Ah, muchas gracias. Qué amable. Solo que tiene cinco minutos para terminarla. Dijo cinco minutos. Continúe. Se le acaba el tiempo, señor. Muévase. Cinco minutos. Estira, estira. ¿Ah? Por favor, por favor, dejemos que se regresan un rato, ¿ok? Yo tampoco creo que se van a lanzar de un avión, ¿no? Oigan, por si acaso, si han visto a Angie, díganle que ya encontré el espacio para irnos a la cabina y jugar policía de ladrones. Muchas gracias. Como usted diga, joven, sí. Alguien que lo frene. Alguien que lo frene porque va a saber que se caiga el avión. Va a saber que se caiga el avión. Yo no quiero morir tan joven. Atención, atención. Angie, por si acaso, ya encontré al ladrón. Se está haciendo para ser como piloto. Así que ya lo amarré, ¿ok? No, 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 no. Abogado, le quedan 20 segundos tan solo para que acabe la prueba. ¿20 segundos? Así es. Pero me falta una respuesta, la 69 ya está, solo es jugando. ¿Qué pasó, por favor? ¿Qué hace usted aquí, señorita? No, vine a ver mi cartera nada más. Hace el silencio que me estás desconcentrando. Ya, tranquilo, señor. Me falta. Oiga, pero que... Mira, mira, haga el favor de retirarse. Ya me voy. Retírese en este momento. ¿Qué se ha creído? Continúe, continúe. Lo recuerdo todo. Lo recuerdo todo. Ya sé, la 69. 10 segundos. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Le quedan 5 segundos? Seguro que sí. Siga, por favor. Pepe, 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 pepe. Pepe, señorita, suave. Ponte, ponte a disposición que hablas mucho. Pepe, pepe, pepe. Ya, comience. Pepe, pepe. Te parto, chino, te parto. Nadie te puede morir. Eso no es nada. Ya, para, para. Suéltale. Ya, ya, ya. Oh, despacio. Déjalo, déjalo hablar. Señorita Suá viene como amigo. Como amigo. Amigo de don Chepo será. Oh, no diga eso. Yo vine a buscar a Triniman porque sé que él puede acabar con don Chepo. No te creo nada. ¿Cómo hacés lo que él le ha dado? Eh, eh, eh. Ya, 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 ya. Por favor, ya. ¿De qué hable? No hace nada. ¿De qué hable? Oh, lo que pasa es que don Chepo se salió de control y quiero detenerlo. ¿O sí? Mi amor, pídeme lo que quieras, casa, carro, todo lo que tú quieras a tu disposición. Lo que yo quiera. Así es. O sea que tú me estás tratando de decir que si yo te hago mi marido, yo te puedo pedir lo que sea. Lo que me pidas, mi querida. No me has dicho nada. Quiero una casa. Ah, ¿sí? ¿Quieres una casa? Bueno, dime qué casa y qué lugar. Quiero la casa de Mayense. Oh, perfectita. Está viendo tanto barrio pelucón. No quiero ninguna otra casa que no sea la casa de Mayense. Esa casa. Es imposible, no se va a poder, no se va a poder. Bueno. Esa es la casa de ella. Bueno, ya no es culpa. ¿Para dónde vas? No, 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 no. Quise hacer tratos contigo. Tranquila, tranquila. ¿Dónde te vas, mamita? ¿Qué te pasa? Mira, esto es facilísimo. Si tú quieres esta humanidad, me das la casa de Mayense. Sus cosas. Te olvidas de Mayense y te quedas solo conmigo. Porque también te vas a olvidar de todas tus mujeres. No, 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 no. Buenas. Bienvenida, señorita. Gracias. ¿Se encuentra usted bien? Sí. Solo que aquí hace un poco de calor. ¿Lleva algo que no deba llevar? No, solo ropa, calzones, esténas, como toda chica. La tendré que revisar. ¿Perdón? Usted no me puede atopar a mí. Ni usted ni nadie, señora. Tranquila, tranquila. Me refiero a su equipaje, señorita. Ah. Sí, claro. Ok, ok, ok. Ay, 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 ay. Eres chaborete, ¿no, piloto? Dejaste aprender de dos guaguas, ¿eh? Por suerte llegamos y se asustaron. Créanme que yo estaba más asustado. ¿Y ahora? O buscarlos, pero sin causar pánico. Exactamente. O sea, a la larga, la cabina está asegurada, que es lo importante. Y, y bueno, y si usted está aquí, ¿quién está en la cabina? No se preocupe, estamos con piloto automático. ¿Qué sabe eso? No, 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 no creo. Yo creo que debe ser la tetera que la dejamos perdida, ¿no? No, 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 no. Es el mismo sonido de hace un rato cuando habló Junior. Imposible. Si la cabina está cerrada por dentro y por fuera. Es que usted no conoce a Junior. Hola, les habla la capitana Angie y se les informa que estamos en cuarentena. Ha sido liberado un virus mortal y contagioso en el avión. Ah, 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 ah. Chichitos, vamos a abrir, chichitos, vamos a abrir. Desea, chichitos, máscara, la máscara, la máscara, la máscara, la máscara, la máscara, no hay máscara. Desea a ustedes, dense aire. Dese mucho aire, dense aire, aire, aire. Aire, aire. Ay, 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 dolores, dolores. No abuses de mi amor, ¿ah? No abuses de mi amor. No, 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 tú no abuses de mi amor. No se supone que me amas, que soy la mujer de tu vida. Bueno, pues entonces paga el precio. ¿Me vas a la casa de Mayensi o no hay trato? ¿Qué me vas a cambiar? Hecho. Vas a tener tu casa. En este momento voy a arreglar. Ahora sí, Mayensi. Ahora sí vas a tener lo que te mereces. Tú dijiste que me ibas a contar algo, ya lo tenemos de frente, así que mira, ve, cara a cara vamos a hablar. Dale. Habla. Vomita, vomita, suelta. Lo que tengo que hablar es sobre ti, porque vengo a decirte las verdades que necesitas saber. Tú no sirves para esposa. ¿Sabes por qué tu marido se fijó en mí? Porque yo sí sirvo. Tú eres una pata al suelo. Bravucona, pegadora, inservible. No sirves. Esa es la verdad. ¿Te quedó claro? Muy bien, abogados. Ya tenemos los resultados finales. Ahora sabremos quién es el nuevo fiscal de la República. Veamos la mejor puntuación. Con una calificación de 989 puntos sobre mil, que es para el abogado. Abogado, abogado, profesor, quisiera decirle que, ¿qué pasaría si es que yo no paso? Abogado, abogado, mire, usted está, no sé, acostumbrado a hacer demasiadas preguntas. Sí, yo sí, lo que pasa es que me preocupa mi futuro, mi mujer. Mire, le recomiendo. Escúcheme bien. Le recomiendo ahora que es el nuevo fiscal que pregunte menos y actúe un poco más. Aguanta, aguanta, aguanta. Sí quiere decir que yo, yo soy el mejor puntuado. Así es. Felicitaciones, señor fiscal. Abogado Cheddar. Un aplauso, por favor. ¡No! Eso es imposible. ¿Pero qué hace usted aquí? Eso es imposible. ¡No, no, no! ¡Seguridad! ¡Va, y tú estás aquí! Él es un choro. Oiga, usted es un terrorista. ¿Qué le pasa? No, 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 no. Es aquí, es aquí. Tú no puedes ser fiscal. No, o sea, sí, ya soy fiscal. Ya soy fiscal. ¿Usted dónde se cae? Está en cuenta. Sí, suelta. Seguridad, por favor. Bueno, este... Yo hoy invito a la pizza. Hoy invito a la pizza. Yo no creo en tu repentino deseo de entregar a tu jefe. Oh, señor Luffer, pídame lo que usted quiera. Pues bueno, queremos todos los movimientos de Don Chepo para atrapar a esa rata. Oh, está bien, señorita Suá. No solo voy a dar movimiento de Don Chepo, sino que le voy a decir quién es realmente él. ¿A qué te refieres? Que yo tengo muchos secretos guardados, señor Luffer, que va a cambiar su vida. Entonces habla, pero rápido, loco. Está bien, no me apresure. Uy. Está bien. Don Chepo, es realmente... ¿Qué hable tan bueno? ¡Oye, no habla! ¡No, tranquila, señorita Suá. Ya, 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 deja lo que hable, deja lo que hable, ¿no? Don Chepo, es realmente... No se retrasa. ¿Qué? ¿Cómo? Que, 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 ah, se retrasó. ¿Cómo así? Pero bueno, ya, eso me deja más tranquila. ¿Y eso? Eso no es mío. Eso no es mío. Lo siento, señorita. Pero tendrá que ser revisada. Pero tendrá que ser revisada. Una gran persona. Uy, no, no, no. Habla rápido, te doy yo, te doy yo. No, no, no. No. Don Chepo, es realmente José Suárez. Suárez, señor Jo. O sí. ¡No! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué va a dañar eso? ¿Ah? ¿Qué estás diciendo? Cuidado, cuidado Espera, espera, tranquilo Por favor, señor Luper Tranquilo, Fernando, tranquilo Mira, Chino ¿Cómo se te ocurre inventar tantas cosas, loco? No hay ningún invención José Suárez es muy diferente a Don Chepo No, por favor Pero él está despistando ¿Qué mejor que eso? ¿Quién iba a querer que él sería Don Chepo? Si él es vago y mandarina ¡Pienso! Claro Claro Por eso cada vez que buscaban a Don Chepo en el Dream Market nunca estaba Pero estaba José Es verdad ¿Y cuando estaba José? Dale suave Primero averigua toda esta nota si es que es verdad Porque yo a ese Chino, mire, es que no le crees nada Gracias por tu ayuda de su besita Pero eso sí, ten mucho cuidado con Don Chepo Porque donde él se entere quién eres y lo que tú sabes Te liquidan a ti y me liquidan a mí, loco Todo en orden, señorita Mil disculpas Gracias La noto nerviosa Sí, es que me da terror que se me vaya a perder el vuelo Estoy un poquito nerviosa por eso No se preocupe Su vuelo se retrasó ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se retrasó? ¿Cómo así? Pero bueno, ya eso me deja más tranquila ¿Y eso? Eso no es mío Eso no es mío Lo siento, señorita Pero tendrá que ser revisado Yanela, muchas gracias por depositar tanta confianza en mí Pero yo creo que ese oficio tiene que hacerse cargo una mujer ¡Qué machista! No, no se trata de machismo Solo que... Oye, yo tengo muchas cosas que hacer Tengo que salir y aquí tienes que estar una persona que dedique mucho tiempo a cuidar a Doménica Osi es tu bebé y nadie la va a cuidar mejor que tú Así que tú lo vas a cuidar A ver, pero ya le preguntaste por lo menos a Doménica Si está de acuerdo, si quiere Bueno, le puedo preguntar, Dome Tú no tienes ningún problema con que mi Osi te cuide, ¿verdad? Doménica, en serio Si no lo quieres, dilo y no hay problema No te preocupes Yo no tengo ningún inconveniente Además, tú eres el padre de este niño, ¿no? Así es Bueno, está bien Vamos a ser entonces los tres padres Bueno, se dan cuenta De esa forma yo no tengo inconvenientes Bueno, entonces vamos a ser una linda familia Celestina Este tipo de personas cucú nunca cambian Ella es una mujer muy peligrosa No, 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 no La señora Yanela puede ser muy arrebatada Intensa, celosa, lo que sea Pero peligrosa no es Mira, cuando a este tipo de personas se les salta el break, Celestina Son capaces de cometer cualquier barbaridad Incluso de matar a alguien Ay, tú estás exagerando La señora Yanela no sería capaz ni de matar una mosca Pero ella fue capaz de atentar contra su propia vida Vamos, hágalo Sí lo hago, sí lo hago No, no lo hago, hombre Y tengo miedo Pero hágalo ya Y si no funciona La prueba para otro día No, tiene que ser convincente Si no va a arruinarlo todo Y no va a poder quedar sin esta casa Vamos Ok, sí lo hago Agarra Mi querida Celestina Tan ingenua como siempre Ella se lanzó por las escaleras Para disque autoflagelarse Y fracturarse el pie Entonces si ella hizo eso ¿De qué otra cosa más Es capaz Yanelita la cucú? Yo se lo juro Que eso no es mi oficial Se lo juro Sí, sí, qué raro Yo soy inocente De verdad Eso no me pertenece Yo no sé cómo llego aquí Si la prueba da positiva Para sustancias ilegales Ustedes están en problemas Pero yo soy inocente Le estoy diciendo Por favor Todas dicen lo mismo Señorita Todas Eso no es mío Eso no es mío Por favor Y si mejor me dices Estas palabras lindas Dentro de la piscina No, no, no Ay, ¿qué te pasa? Que tengo malas noticias Para cuentos de terror Me gusta Pero la verdad Yo no te creo ¿No me crees? No Pues deberías de creerme Mi pequeña Celestina Porque yo no estoy diciendo Otra cosa que no sea La verdad Y nada más Que la verdad ¿Qué verdad? Oye, un hombre Que ha mentido Para conseguir dinero Y que ha cambiado tanto La verdad Ay, no, no, no Yo no te creo Sí, tienes razón He mentido He estafado He engañado Eso no importa Pero yo ya cambié Ojo Después no vayas a venir acá Diciendo Ay, ay, ay Por ello ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y yo nena No Y no me vendrás a reclamar A no ser que venga Como fantasma a reclamar Ahí sí ve Que es un ch... No le hagas caso Es que esa es la nueva faceta De periñón De empresario a cuentista Sí Ah, chuta ¿Y qué cuento te metió ahora? Imagínate Que dice que la señora Yanela Es peligrosa Que me puede matar Que me cuide ¿Qué es peligrosa? Ay, no sea así No, pues Solo que usted sepa algo Cuente, cuente ¿Qué sabe? Claro que dice muchas cosas A ver Sé lo que les voy a decir En este momento a las dos Y se los voy a decir Como lo dicen acá En mi querido Chillo Market Y les Daránse cuidando De las janelitas Nomás les digo Que es bien peligrosa Oye Y hablando de cuidado ¿Cómo quedaron los niños? Ay, quietitos Y educaditos No que la tía Lucha No era tan mala Después de que casi Quema el Chillo Market Antes agradece Que no nos encerraron En el congelador de caras Está buena De las mejores que he probado Debe ser manada Prueba y compañera Se lo juro oficial Que eso no es mío Eso no me pertenece Eso Eso era para ser entregado ¿A quién se lo iba a entregar? Mire Yo le voy a contar la verdad Yo le voy a decir Quién me las dio Y a quién tenía que entregarlas Pero si usted me ayuda Para que yo pueda salir de aquí Me parece bien Aunque debería recomendármelas Están muy buenas Igual va a presa Pero Pero le estoy diciendo Que eso no es mío Ay, es broma Es una broma De verdad Aunque usted debería saber Que no puede subir alimentos Al avión Eso está prohibido Pero le estoy diciendo Alimentos Claro Son humitas No sabía Claro que sabía ¿Cómo no voy a saber Que son humitas Si uno tiene que llevarlas guardadas Porque aquí todo le quitan Eso es para llevar A los familiares Que los esperan allá En los Estados Unidos A uno Los que le dan posada Pero como aquí Todo quitan Uno tiene que llevarlas escondidas Así que se acoge Al derecho Del silencio Así es Porque eso es un secreto Y si es un secreto ¿Por qué andas soltándolo De puchito en puchito Y te guardas lo pepa? Porque con ese secreto Yo pienso chantajear Ay, Anela Ah, no, 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 no No me venga con cosas Usted está cambiando Y no puede guardarse Malos secretos Así que Desembuche Suelta Desembucha 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 Valencia Necesito hablar contigo Sal de la piscina Dime, papuchi Aquí estoy Estás más rica que nunca Yo lo sé, papuchi Y si mejor me dices Estas palabras lindas Dentro de la piscina No, 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 no Ay, ¿qué te pasa? Tengo malas noticias Ay, ¿qué sucedió? Algo Quiero que te vayas De la casa ¿Qué? Esta casa ya le pertenece a Dolores Compina de la casa игрó No, no, no No, no, no No, no